Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a conseguir el trofeo o logro cartografía. ¿Y en qué consiste este trofeo? Pues en obtener el 100% del mapa. Ya sabéis, obviamente os lo imaginaréis, que para obtener el 100% del mapa hay que descubrirlo completamente, pero ya sabéis que en este juego hay ciertas habitaciones que están ocultas, etc. Ya hay habitaciones secretas, etc. Lo que voy a procurar en este vídeo en concreto es mostraros el mapa ya desbloqueado al 100%, todo enterito para que vosotros podáis ir comparando con el vuestro para ver si os falta alguna zona, ya sea oculta la habitación o simplemente una zona de esas que está medio cortada, porque ya sabéis que se delimitan con la línea blanca, el límite de la habitación en la que estáis está delimitada con una línea blanca y hay muchas veces que, por ejemplo, no hemos llegado arriba del todo de una habitación porque, por ejemplo, no tenemos la habilidad del gran salto o no tenemos la habilidad de invertir la gravedad, por deciros algo. Luego también veréis que en este mapa habrán habitaciones que no tenéis. Esos son los casos de las habitaciones ocultas. Tengo pensado subir un vídeo específicamente indicando la localización de cada habitación oculta. O sea que no os preocupéis si no encontráis algo, porque os puede costar, pese a que os muestre al 100% cómo está el mapa el mío, que, por cierto, ya veis que me voy moviendo por el mapa, os recomiendo que si queréis mirar una zona en concreto, pauséis el vídeo y lo miréis bien, porque como me he ido moviendo a lo mejor os lía un poco si no tenéis el juego delante de este vídeo que estáis viendo. Entonces, como os decía, haré un vídeo específicamente de las habitaciones secretas por si os cuesta encontrar alguna. Os las indicaré en el mapa mismo, no hace falta ni que me vaya a la localización. Con este mapa es muy cómodo indicaros con una flechita o un círculo cuadrado dónde están las habitaciones. Por lo tanto, subiré un vídeo específicamente para todas ellas. Pero aquí, en este vídeo, como era sobre el trofeo logro del 100%, voy a dejar simplemente el mapa al 100%. Pues bueno chicos, os dejo con el mapa todo detalle. Insisto, os aconsejo que pauséis el vídeo para miraros con tranquilidad las zonas, para comprobar si os falta algún cacho de mapa o alguna habitación. Y cualquier duda me la dejáis en comentarios, como siempre estaré encantado de responderlas. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.